Hola, les habla Michelle, quisiera dirigirme al país, en este momento, tenis una noche. Me gusta el pollo con papa, tú tú para allá, tú tú para acá y papa papa. ¿Qué es para ti la felicidad? Esto, para la familia. Esa es felicidad, nada más. La felicidad, está el amor. ¿Se ríe? Me río, toda la vida me río. Oye, tengo ganas de ir a Montego, pero no puedo. Porque si no, se darían cuenta toda esa gran cantidad de chilenas y chilenas. www.ministeriodelafelicidad.com y todas las redes sociales. ¡Yo tengo un pito! ¡Me río y me salen! ¡Un pito!